Luchar por un proyecto común es lo que hace a un equipo, cada uno en su puesto, con orgullo y compromiso. Construyendo una pared, con una jugada colectiva de pizarrón, luchando por todo el campo, con oficio, estallando en un grito o silenciando a la multitud. Desafiando todas las adversidades, cada uno con sus luchas, dejándolo todo, sumando fortalezas, alcanzando logros históricos, conscientes de que la unidad y la solidaridad fortalecen a un equipo. Y ahí están, las conquistas del presente para defender el futuro. Así es como se hace historia, defendemos la misma camiseta. 1 de mayo, día de los trabajadores, cada lucha construye futuro. 1 de mayo, día de los trabajadores, cada uno con sus derechos.